El día de hoy amigos, muchísimos de ustedes me están comentando que hay una tienda de oro de los puños evolutivos y los puños con efecto Y es que si amigos, muchísimos de ustedes me acaban de comentar esto que la verdad está muy increíble Porque acaban de ver un video donde pues supuestamente hay una tienda de oro con puños Bueno de hecho si nos vamos ahorita mismo a la tienda amigos como pueden ver pues tenemos toda la skin de arma También tenemos token evolutivo, tenemos algunas ropitas, también tenemos pues algunas cajitas Tenemos todo con diamantes ¿no? Lo único que valdría oro aquí amigos es lamentablemente los personajes y nada más ¡Maldita coronavirus! Si amigos como pueden ver pues aquí en nuestra tienda solamente tenemos los personajes que nos valen 10.000 de oro, 200 diamantes No ya no quiero, no quiero Pero luego de ahí pues me puse a buscar nuevamente y pues no encontré nada Solamente encontré que el personaje vale oro y pues no había ningún puño O sea que tú eres pendejo Y a ver yo sé que seguramente muchos de ustedes me estarán comentando entonces la tienda de oro de puños sería un evento adelantado O cómo sería o cómo funcionaría Bueno déjenme decirles amigos que tengo una tienda adelantada que de hecho pues está muy raro Porque también tenemos pues algunos símbolos de 7 horas si no me equivoco ¿Qué? Bueno al parecer pues los puños va a ser por días pero igualmente vamos a ver la tienda de oro de los puños ¡Wow! Y ahora sí amigos como pueden ver ya me encuentro en esta tienda De hecho tenemos algunos puños solamente tenemos 9 puños Como pueden ver pues acá nos aparece 15.000 de oro Que 15.000 de oro creo que es muy facilito de conseguirlo ¿no? Sí Creo que si juegas unas 10 partidas o 15 partidas ya lo obtienes obviamente si los ganas Pero como pueden ver acá amigos también nos sale un simbolito de 7 y un relojito Pero no sé qué cosa será esto amigos No me lo vas a creer causa Oigan pues esto sí está muy raro Pues grábalo Grábalo Bueno amigos la verdad no sé qué se refiere con 7 y un cíbulo de relojito si no me equivoco No sé si realmente lo darán por 7 días o por 7 horas Aunque conociendo a Garena pues bueno ya me espero lo peor ¿no? Aquí como pueden ver amigos tenemos los puños evolutivos de color azulito Que de hecho son unos puños que seguramente pues esto no lo van a colocar No sé por qué está acá Igualmente pues son unos puños bastante facheritos Y el hecho de que no lo van a colocar acá amigos es porque pues obviamente Te van a dar al nivel 1 te van a dar al nivel máximo ¿no? ¿Qué? Como ustedes saben amigos los puños evolutivos evolucionan Ya que obviamente si vemos los puños evolutivos amigos pues al principio te van a dar como unos puños azulitos Que solamente pues tiene dos ganchitos y nada más ¿no? Bueno son unos puños bastante simples al principio Luego de ahí lo tienes que ir evolucionando gastando más diamantitos Así que pues bueno la verdad no creo que lo den el puño evolutivo Porque como les digo tendrían que darle al nivel máximo para que al menos valga la pena Se cancela todo Ya luego de eso tenemos amigos el puño rampage o el puño revolución Que igualmente pues esto si lo pueden dar ya que solamente pues son unos puños así como los demás normales Son unos puños que simplemente cambian de color que tendría pues un rayito de electricidad Luego de ahí cuando cambie de color a fuego pues igualmente también tiene un rayito de fuego A mi en la verdad en mi opinión pues sería uno de mis puños favoritos Porque obviamente pues cambia de color es lo único que tiene Ya luego de eso tenemos el puño cobra amigos Que igualmente pues son unos puños muy veteranos y muy antiguos Y bueno estos puños siempre salen cada año De hecho pues hace unos meses acaba de salir nuevamente y seguro ya la gente ya lo tiene Son unos puños bastante simples donde solamente tienen pues la cabecita de la cobra Y cuando golpeas pues hace un sonido de la cobra y nada más Así que pues son unos puños igualmente muy bonitos ¿no? De hecho pues yo lo tengo y está muy facherito Siempre de vez en cuando lo uso Hay muchísima gente que siempre lo usa Porque se puede hacer combinaciones insanas Y de hecho pues se está hablando muchísimo de que este sería el puño gratis Porque pues son unos puños que ya todo el mundo lo tiene y son muy antiguos Nah no te lo creo Ya luego de eso tenemos amigos el puño del día de logros O el puño pues plateado como quieran llamarlo Estos puños amigos igualmente se habían hablado muchísimo de que estos serían los puños gratis Porque esto debía haber llegado en el sistema de logros con la mp5 y todo eso Pero lamentablemente nunca llegaron Igualmente como pueden ver acá pues por 15 mil de oro Si que te lo den por 7 días yo creo que valdría la pena ¿no? Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Ya luego de eso está amigos los puños de cadenas Que igualmente pues me parecen unos puños bastante facheritos De hecho sería el puño favorito de muchísima gente Porque pues obviamente también tiene un efecto de romper cadenas y todo eso Es un puño que realmente pues a mí me gustó muchísimo Como les digo sería uno de mis favoritos Y si al menos lo colocan por días para comprarlo con oro Pues yo me gastaría todo el oro la verdad Ya luego de eso tenemos el puño de la colaboración de AAA de México Amigos de la lucha libre Esto podría ser pues un poquito cierto amigos Porque obviamente pues yo sé que muchísimos ustedes me dirán Que la colaboración ya no llega ni nada de eso Pero si es por días o por horas yo creo que igualmente podría ser posible Se imaginen que un puño cueste 15 mil de oro Para poder obtenerlo por 7 horas o por 7 días O bueno ya sea pues por 7 horas no importa Yo creo que estaría bueno Aunque ahora que me doy cuenta pues 7 horas no vale nada Creo que mejor sería al menos un día Ya luego de eso amigos tenemos los puños morados de Kou ¿Qué serían estos puños moraditos amigos? Igualmente pues también tiene un efecto así como que de tigre si no me equivoco A la hora que empiezas a golpear pues sale como un leoncito o un tigre si no me equivoco Bueno en mi opinión pues creo que hay muchos mejores puños Así que pues ya luego de eso tenemos el puño de fuego Que sería el puño más simple Es un puño solamente flameante y nada más Este sería el puño de fuego amigos Como les digo es un puño bastante simple Aunque ahora que viéndolo bien amigos Pues igualmente está muy bonito ¿no? A ver el detalle que tiene así de los fueguitos También tiene pues como una candelita así prendiéndose Tiene pues a la hora que lo golpeas También tiene un círculo de fuego como incendiándose O sea igualmente pues está muy bonito ¿no? Esa si es buena Creo que este puño pues había llegado un torre de token Lamentablemente yo no lo pude obtener Porque no había recargado diamantes ese día Pero para aquellas personas que si cuesta 15 mil de oro Yo creo que si valdría la pena ¿no? Ya luego de eso tenemos por último amigos El puño del cuarto aniversario Que serían estos puños rosaditos amigos Que salen notas musicales Igualmente pues sale como un efecto así volando Si no me equivoco También sale triangulitos moraditos Sale pues con la música así alrededor Está muy bonito la verdad Es uno de los puños que tiene más efecto De hecho como les digo pues tiene triangulitos También tiene música sonando Y tiene fueguito así brillando O sea para mí es uno de los puños con más efecto que tiene Que lo que es Pero bueno igualmente amigos Déjenme decirles que para aquellas personas Que tienen un millón de oro Yo creo que este evento Les saldría de sobra Imagínense comprarse 10 veces el puño Para tenerlo pues yo que sé Por 7 días Por 70 días O por 100 días O hasta permanente Si es que lo consigues varias veces Y ya luego de ahí pues para aquellas personas Que tienen poquito oro Como 4 mil o 5 mil de oro No pues ahí si ya valiste No vas a poder conseguir ni un puño Si no lo regalas Borra Free Fire Ahorita te mando pa'l lobby Regala los puños Pasar A ver como les digo amigos Este es el evento que probablemente sería Si es que la gente sigue insistiendo a Garena Si les dice que pues regalen un puño O al menos lo coloquen por días o por horas Yo creo que es un evento que igualmente pues No lo sé amigos Yo creo que con un puño permanente Yo creo que bastaría ¿no? Joder Claro que sí Pero ya luego de eso amigos Déjenme decirles que están trabajando En un mapa de Crea Tu Mapa Donde puedes conseguir todos los puños Dentro del juego De hecho puedes probar todos los puños Que tú quieras Ya sea puños de colaboración O puños antiguos O puños que nunca existieron No Si déjenme decirles que dentro del juego Ya está disponible Y puedes probar para conseguir Todos los puños que a ti te guste Despierta No es real Bueno como pueden ver amigos Aún está en desarrollo De hecho estoy viendo pues Cómo funciona este modo de juego Es un mapa pues Donde simplemente Te pones a jugar con tu amigo O pues con un enemigo Que te toca así PvP Obviamente pues acá te sale para escoger ¿No? Como pueden ver Tenemos todos los puños Tenemos los evolutivos Tenemos los puños plateados Tenemos los puños de fuego Tenemos los puños del día bulla Obviamente cualquier puño que tú escojas Te lo va a dar ahí De hecho lo vas a poder probar Como pueden ver Pues acá tenemos todos los puños disponibles Estuve probando todos los puños Y la verdad que está muy bueno el mapa Me quedé como What the fuck Lo voy a dejar aquí para decirte Vamos a reOGN